Amiga Escúchala Aquí nos vamos allá La pequeñita Wendy La princesita Déjala pasar a la señorita Panza natural Se llama Amiga Que bonita Se oye raro El que yo te llame amiga Se oye raro Es que ya no puedo llamar Llamada Para el título de Azcabo La mano de Azcabo Y con su amor Ya no queda nada Amiga Y tú cambiaste porque así Hizo el destino Y te empeñaste Para Mario Reyes Y Marichello Y con Mario Rubén El Aguilar Ah, no sé el cóndor Pelucita Sibobante Amiga Amiga ¿Eh? Ah, cuánto hemos compartido En la pobreza Para Mario Reyes Y con el chiquilín Cindy Sin días y tristeza Los guerreros de Tlalos Espero que te sigan Que bonita salsa Para el método Trangas Azcabo Salgo Ajá El paquete Que eso Para Mario Reyes Para Mario Reyes Sentirte conmigo Ya llegó mi compadre El Viti Unidad de Galia La mano de la coluna Pensil Ah, ah, ah Para las estrellas De la salsa Para Javier y Pilar Con mucho cariño Mayín Linares Antes eras mi amada Para el Sol y Alfredo Fiesta latina Amiga Para mi esposa Pati Mi amiga Mi esposa Mi amante Mi corazón Si vino a trabajar Nunca fue de otra mujer 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 Para todo el color El grucho Amiga Y ahora volviste Y rompiste nuestra unión Para el serofil Por historias Que no fue de otra mujer Para mi compadre El sonido más corto Siempre nos apoya Y al revés Después del ser Es sabroso Amiga Para Valladolme La vencida El señor Primo de los Viquis Ese es el negrito A nuevo Mafia Del noche Es salsa Para Marino Y Llanomarsito Ahí ¿Eh? Ahí Sibopapi La 425 En la Pachaco Ahí Salsa Para Rubén Enrique Semaciel Para el chile de Guasán Y Germán Charly Michael Y José Carlos Quinteno Para el mascoto Sibonero Para el mislán Dice la Colón El sonido Señora Rosa Y Llanito Santa Bárbara ¿Eh? Salvo para Yael La malización Es dos ganas De Chupac Salsa Silladina Mi compadre El aniversario Más Ya Para la bebé De la Montezuma Ahí Para el tono De producción De Jesús García Esta noche Amiga De Chico César Juárez Ah no es César Espeta y perdón Ahí El iconito De la cámara De la gozadera La máquina Destructora Un poquito de piano Para el yaquilín Villazis Blanquita Villazis Ya llegaron Las mamonas Zona sur Para el pollo De las años Y las pistas Primos de Matamoros Ese güey La superón De ayer Otra vez Toluca La máquina Que pinche pianacho Que pinche pianacho Papilinos Y bombón Los sanguíbranos El pillo La gallos Y boneros La mano de Puebla Amiga Parece que hay que pensar Levantando la mano Caballito Solo de piano Soliendo en piano Armas de los tocas La nena cachonda Sale noche De contento Con su cargamento Para la ciudad La niña Que baila Bolito Ahí Amiga Amiga Palabana de Caxigo Y mi canal El famoso Flamas Todos los ingresinos Amina Linares Disco sabroso Cibole De pública solidera Efecto solidero Solidario latino Primos TV Pancitas TV ¿Tiene el maquinazo El guión? Dame la banda Del más sabroso Samurai La máquina Ya llegó Ya llegó Ya está aquí La baby Como dice Para mi Susi Para la banda De San Juanito El padre Y su esposa Verda El chiquilín Familia Coca No chingues Compadre Ese piano Para mi compadre Lugo Pobos Llegó El chico López Amiga Proyecto solidero Compete Ensegada Valle Gómez Ahí A la chine Del cipopo Y mira Nada más Un poquito De piano Que se haga Marguini El mimi El choche Guti Sola de piano Para Mahani Olsa el pinche Barraco Llega el celular Barraco Para el guachi De comande Toco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Ajá Para video filmaciones Díaz y TV Para el sonido El zorre Con el caribe Para la lady Marelli Con el maillín Ay mamá En la machina De te pinto Para mis campos Desde Culhuacán Le digo En Cibochucho Zona Norte Para el subo Cali Cibro Luis En el oriente En el oriente En la fiesta Simonera Directamente Desde Ciudad Mesa México Para Laurita JB Vean la pinche Caballita Zona Solo de piano Todos los goles De tiros Y del lago Para el flaco De Ocupulco Mi niño Para el chistos Del perro Lorena Y Ingrid La chamisada Anoche Malhuacán Los gatos Y su bandilla Niños de la noche Y su aguaca Ficha de imagen Sonido Sibone Oye Te van a penetrar Atrás Cuanto abusado Eso que te gusta La rieta Pero respeta Está la mamá De Wendy Queen Ahí No chingues Para echarle El soñidero Damos las Jorras de tiro Rubí Enrique Alejandro Bambolet Que se le gana Suena coa Alejandro Ese ratoncito Dice Gracias a tu gente Sigue las transmisiones Anoce a huevo Hasta que se termine La noche ¡Ay! ¡Elisa! Para mi compadre El famoso Padilla Ya llegó mi carnal Desde Casita Sabenal ¡Sabroso! Para mi carnal Es Sibobonas Amiga Amiga Solo vida Siempre serás Cambio de DJ Y se pongo otro que hay ahí Amiga Y vuelvo a llamar Amiga Solo vida Siempre serás ¿Qué te más? Amiga No le creas a la gente Para el amigo Se viñir Se viñir Y la organización Junior Mañana por final De Pachuca No le creas a la gente ¿Qué querés de mí? No le creas a la gente Si siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV